A la vista del gráfico diario de los títulos de Santander es fácil entender la razón por la que decimos que un rebote hacia la zona de los 5.05, 5.10 euros encajaría dentro de lo que es un simple pullback. Este nivel actuó como soporte durante mucho tiempo al tratarse de la base, soporte de limpiecala y canal lateral por el que se estuvo desplazando durante algo más de un año. Dicho esto, a día de hoy seguimos a la espera de tener alguna señal de fortaleza más allá de los típicos rebotes fruto de la extrema sobreventa. Así, la primera señal de fortaleza real pasa por ser capaces de cerrar o lo que es lo mismo anular el hueco bajista de los 4.90 euros. Mientras no cierre por encima no tendremos nada. Simples y tímidos rebotes dentro de una fase correctiva de orden mayor.